La joven familia que fueron víctimas de un incendio, suscitado hace dos días atrás, donde perdieron todas sus pertenencias. Esta mañana pudo conversar con nuestro equipo de prensa para solicitar apoyo de víveres y utensilios de cocina para poder atender a sus dos pequeños menores hijos. La joven madre gestante, un poco más tranquila, aseguró que tuvo que medicarse para poder asimilar la situación por la que atravesó e indicó que la pérdida asciende a una suma de 15.000 soles aproximadamente. Diana Jazmín Díaz Velásquez contó que personas comunes y corrientes llegan con cualquier tipo de apoyo hacia su modesta familia, quien además agradeció el buen gesto de una ciudadana bandina que les viene albergando en su domicilio, a pocos metros donde se produjo el incendio. La madre de familia dentro de poco dará a luz a su tercer hijo y de manera pública solicitó más apoyo de víveres, utensilios de cocina y lo más necesario para su bebé que viene en camino. Cualquier apoyo comunicarse al número telefónico 950-57-1752 o visitarlos en la cuarta cuadra del Girona Santa María en el distrito de la Banda de Xilcayo. Amigo, bueno, este es el panorama, bueno, lamentablemente luego del incendio. Coméntanos. Así es, todos mis cositas están que no hay, incluyendo el señor que convive al costado. Sus libros, sus ropitas se fue a la nada también. Estamos apoyando con las ropas que nos dan, también estamos apoyando al hijito. ¿Tal y cómo manifiesta tu esposa? Solamente están recibiendo el apoyo de parte de la población de bajos recursos y no de las... De las autoridades, por el momento, no sé, solamente me han pedido mis datos, me han dicho que van a ir al siguiente, pero no dieron conmigo, no dan, primero de hecho. Y aparte, nos han informado que solamente van a dar acá la mina, para el dueño más que todo, porque en realidad yo viví en alquiler. Todas mis cosas, tal, después que he hecho, ya no van a poder devolver. Pero eso se puede hacer, pero no hay, no hay. Van a sobresalir de poco a poco adelante, por lo tanto, tienen criaturitas, ¿no? En esta oportunidad está la tercera por venir de esa persona. Sí, esa era mi tercera bebita. ¿Qué es lo que directamente van a necesitar ustedes para las criaturas? Ropitas sí, ya nos han dado mucho de las poblaciones y se le agradece mucho. En sí, lo que es pañales, leche o alimentos para mis bebitas, o folé, fórmula para la que va a venir en camino, se le agradece mucho. Nos está apoyando, nos está brindando al ojo para estar, por unos días máximo, ¿no? Para poder ver cómo nos están apoyando, porque si nos movemos o nos vamos a otro lado, no voy a poder estar viniendo, yendo, por lo que estoy así gestando. Señora Diana, lo más lamentable es las autoridades de Yamparosa Ucense solamente. Bueno, las autoridades no se hacen presente aún, ni siquiera lo que dijeron de Defensoría que iban a venir, no se acercan a nosotros. Mayormente yo no quiero que lo hagan por nosotros, sino por nuestras niñas, por ellas, porque ellas son las mayormente perjudicadas. Doy gracias a Dios que la población, la ciudadanía, las personas, se han puesto la mano al pecho. Son pocas las que nos apoyan, pero ahí estamos, con esas personas que nos están apoyando con ropita para mis hijas, ropita para el bebé que va a nacer. Nos están apoyando en gran ayuda, nos están dando mucha ayuda en esa parte, nos están dando fuerza. Cada vez que la persona que viene nos dice, todo se va a poder, todo se va a salir adelante. ¿Criaturitas de qué edad es tía? Una de cuatro años, y una de ya casi dos añitos que va a cumplir, en el mes de septiembre. ¿Ellos necesitan una alimentación, leche, producto? Sí, ahorita, ropita sería de pedir por gusto, porque, decir la verdad, gente le han regalado harta ropita a mis hijas. Lo que sí les quisiera pedir a las personas es que nos ayuden o nos apoyen o nos den un granito de arena, con lo que es el alimento, leche de mayor necesidad, con utensilios de cocina, cucharas, ollitas, no pido nuevo, no pido lo mayor, sino que algo que se pueda utilizar, algo que se pueda reutilizar con las cosas.